Bolivia, buenas noches, bienvenidos. Estamos listos, arranca la línea divisoria. Todas las noches son especiales y todas las semanas especiales. Esta semana ha sido mucho más especial, por supuesto, porque ha estado llena de celebraciones y queremos cerrarla con el broche de oro. Por eso esta noche estamos listos para lo grande en la línea divisoria. Estamos seguros que esta noche nuestros participantes se van a poner las pilas y se van a ganar 50.000 bolivianos. Señoras, señores, un fuerte aplauso para Gabriela Zarate y para Eber Rodríguez. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida, buenas noches. Eber, ¿cómo andas, Che? ¿Todo bien? Eber, aquí leo en algunas cosas que tengo en algunos de mis datos que te gustan las motos. Sí, bastante. Tengo buenas. Tienes una. Y también te gusta jugar con tu hijo. Sí, mucho. ¿Sí? ¿Qué jugás con tu hijo? A ver, contame. A veces lo saco en su coche a pasear o en su andador. ¿Qué edad tiene tu hijo? El 27 de diciembre cumple un añito. ¿Y el año cumple? El 27 de diciembre, exactamente, y mirá el colorcito que tiene. ¿Qué tiene su color? La polerita. Te da miedo. Ah, qué polerita fea. Pero bueno, está bien. No todas las veces se lo puede sacar elegante al niño. Está bien, entiendo. No pillaste mejor cosa. Está bien, no hay problema. No hay problema. No, mentira. Se respeta el equipo, por más trucho que sea, es tu equipo y hay que... Claro, tu hijo lo va a heredar. ¿Qué va a hacer? Ni modo, no puede elegir el niño. ¿Qué vamos a hacer? No, mentira. Querido Eber, mucha suerte si es que te toca jugar. Porque eso no va a depender de vos. Depende de Gabriela, que ganó el sorteo y que va a empezar la línea divisoria jugando por 50.000 bolivianos. Gabriela, futura odontóloga y futura ingeniera financiera, ¿correcto? Sí. Y está estudiando las dos carreras. Así es. Segundo año de odontología. Y tercer semestre de financiera. Y tercer semestre, o sea, año y medio de ingeniería financiera. Financiera. ¿Cuántos semestres o cuántos años son en odontología? Cinco años. Cinco. ¿Y cuántos semestres de ingeniería financiera? Doce. Doce. O sea que son... Son también cinco años. Cinco años también. Muy bien. Querida Gabriela, te pregunto. ¿Vos tenés ya pensado y destinado en qué gastarías los 50.000 bolivianos? ¿Sabés qué vas a hacer con la planta de Casio Canaro? Sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si yo van a los 50.000 bolivianos, los recaudaría para el ballet, porque soy de un ballet, del ballet La Pialada. Y lo utilizaríamos en trajes, uniformes y en los accesorios que siempre hacen. ¿El ballet? Sí. La Pialada. La Pialada. ¿Qué significa Pialada? Es el enlace de las dos piernas delanteras de cualquier animal. Mirá vos, ¿cuál es la especialidad del ballet La Pialada? Bueno, nosotros nos especializamos en bailes folclóricos. ¿Bailes folclóricos? Sí, como ser caporal, más que todo, chacarera. Chacarera, caporal, morenada, toba. Supongo que ya se están preparados para el carnaval. Sí. ¿Sí? Van a bailar y ahí necesitan muchos trajes y todas esas ñañacas. Sí, exactamente. Bueno, mucha suerte. Chacarera, ¿veniste? Sí. ¿Puedo pedir una chacarera para que me enseñe a bailar chacarera así rapidito? ¿Sí? A ver, no sé bailar chacarera. Vamos a ver cómo es. A ver, vamos. ¡Hala, pinta! A ver, usted tiene que bailar, va a ir. Ya pues, pero ¿qué? ¿Ya? ¡Mira qué fácil! ¡Sí, muy fácil! Ahí, para aquí, de nuevo. De nuevo. Ahora vuelve. Ahora otra vuelta. ¡Qué facilísimo esto, vamos! Y te rayaste, cansaste. Ahí usted tiene que zapatear. Espera, 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 que ya me está chipando la mujer. ¿Qué dice? Usted tiene que zapatear y yo zarandeo. Lo mismo que igual, me digo, zarandeo, ¿qué es zarandear? Ah, pero eso lo haces vos, ¿no? Sí, eso es solo las mujeres. Yo zapateo. ¿Cómo sería la zapateada, más o menos? A ver. Yo quiero sin ofender, decirte que anda sudita, el corazón te espalpita, tan solo de su poder. Espera, lo voy a hacer fleco, mis zapatos, no vale la pena hacer fleco, mis zapatos. Un aplauso para Gabriela Zarate. Gabriela, me duelen los tobillos después de la zapateadita, esa es la que acabamos de hacer. Pero no importa, es lo de menos. Arranca la noche. Gabriela, para llegar a los 50.000 bolivianos vas a tener que superar 10 rondas, 10 niveles de plata en efectivo que van más o menos así. Mirá, Gabriela, en el primer nivel, en caso de ganar la primera ronda vas a acumular 100 bolivianos. Luego lo vas a convertir en 250 y así sucesivamente hasta llegar a los 50.000 bolivianos en la ronda número 10. ¿Ok? En todo el programa, Gabriela, vas a poder elegir un máximo de 5 preguntas y 5 juegos. Lo mismo va para Ever, ¿ok? Eso es individual. Si vos elegís 3 preguntas, no es que le quedan 2 a Ever, él tiene sus 5. ¿Sí? Le presento en la ronda número 1 a nuestra participante, a nuestra amante de la danza, futura odontóloga e ingeniera financiera. La ronda número 1, colores de los personajes de Bob Esponja, es la pregunta. Esta pregunta, por ejemplo, es como para Ever, porque ahorita con viejo chico debe estar mirando dibujos animados todo el día. Vos entre la u, el valet, me parece que no tanto, ¿no? La pregunta es, los personajes de Bob Esponja y colores característicos de cada uno de ellos. El juego se llama La Fruta Prohibida. Fruta Prohibida En este juego, nuestro participante estará ubicado al frente de un bol lleno con 50 manzanas, 47 rojas y 3 verdes. El juego consiste en que debes sacar las 3 manzanas verdes con la boca y sin ayuda de sus manos. Para poder completar esta prueba, cuentas con 30 segundos. 30 segundos para La Fruta Prohibida, 30 segundos para acumular 100 bolivianos en la ronda número 1. 45 segundos para acumular 100 bolivianos si elegís la pregunta y los personajes de Bob Esponja, ¿ok? Decime entonces, Gabriela, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Para el juego. ¿Gabriela? Para el juego. Para el juego, Gabriela, entonces vamos al juego. Vamos a La Fruta Prohibida con Gabriela en la ronda número 1. Suerte, Gabriela. 30 segundos tiempo en pantalla. Gabriela, son 3 manzanas verdes las que tenés que trasladar. No podés utilizar las manos para tocar las manzanas, pero sí para sostenerte del recipiente, del bañador, digamos. ¿Ok? ¿Comenzamos? ¡Tiempo! ¡Vamos, Gabriela! Tiene la primera manzana, Gabriela. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente. Son 3 manzanas. Tiene una y le quedan 16 segundos. Perfecto, tiene la segunda. Vamos, Gabriela, en busca de la última. ¿La tiene? ¡Sí! ¡Correcto aplauso! ¡Bien, Gabriela! Toda la hinchada de la pialada, contenta ahí, bien los gritos, zapateos, aplausos, de todos le metieron acá. La primera ronda ha sido vencida con éxito, sin problemas. Y ya tenemos acumulados los primeros pesos de la noche. Gabriela ya tiene 100 bolivianos. No es lo más importante. Lo más importante es que mantiene la chance de ganar 50.000 bolivianos. Ni te mosqueaste, ¿no? Ni te despeinaste, todo tranquila, ¿no? Sí, tranquila. Todo tranquila. Gabriela, vamos a la ronda número 2. A ver si podés hacerlo tan tranquila como en la primera. La pregunta. Significados de fobias que comienzan con la letra A. ¿Ok? Esa es la pregunta. El juego. María Fernanda, nos presenta. Pincha el globo. El participante se ubicará frente a 10 globos colgados a diferente altura. El juego consiste en reventar al menos 5 de estos globos con la boca, sin ayudarse con las manos. Para superar esta prueba, debes lograr reventar los 5 globos en un tiempo de 90 segundos. Gabriela Zárate, futura odontóloga e ingeniera financiera. Tiene en la segunda ronda que elegir entre pincha el globo y la pregunta sobre el significado de las fobias que empiezan con la letra A. Gabriela, ya elegiste un juego. Veamos si elegiste un segundo juego o te vas por la primera pregunta. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Gabriela? ¡Gabriela! 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 ¿Qué dice el público? ¡Pregunta! 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 ¡Se va la pregunta! ¡Vamos con Gabriela y la pregunta entonces! ¡Vamos con la pregunta de las fobias! Gabriela, vas a tener 45 segundos para responder. Esperá que yo te diga la palabra a tiempo. El público, silencio absoluto, por favor. Las fobias son anuptafobia, arsonfobia, aurofobia, automisofobia, miedo al fuego, miedo a la soltería, miedo a ensuciarse, miedo al oro. Silencio todo mundo, comenzamos. ¡Tiempo! Aurofobia, miedo a la soltería, miedo a ensuciarse, automisofobia, miedo a la soltería, arsonfobia. Fobia, miedo al fuego. ¿Te quedan 12 segundos, Gabriela? Bien, bien. Chequealo, revisalo, podés cambiarlo si querés. En 6 segundos. Veamos cómo le fue a Gabriela. Su respuesta es... Suerte, Gabriela. No, mirá. La automisofobia no es miedo a la soltería, que es lo que vos y yo pensábamos. Miedo a la soltería es anuptafobia. Ah, de nupcia, dice bien, nupta. Ah, nupcia. Ese es miedo a la soltería. Y automisofobia viene a ser miedo a ensuciarse. ¿Qué te puedo decir? Ni modo. Ni modo. Por no saber esas fobias, que tampoco es que sean muy comunes, te vas a tener que ir a sentarte con tu Gabriela. ¿Quién va a tomar el control de la línea divisoria? Es el señor Eber Rodríguez. ¡Aplauso para él! Ni modo. Eber, ¿cómo la viste la pregunta? Es bastante complicadita. ¿Vos la hubieras respondido bien o...? No, yo me he ido al juego. ¿Te hubieras ido al juego? O sea que no estabas de acuerdo ahí con Gabriela. No. Perfecto. ¿Por qué crees que no están de acuerdo si ustedes son ingenieros financieros o van a ser? Es que ya está empezando. Está empezando. Mirá, qué canchero el tipo. Claro, usted tiene experiencia. Claro. Perfecto. Vamos a ver si la experiencia lo ayuda. Lo que sí, la experiencia de probar las salsas Cris en todas tus comidas, seguramente que es la experiencia más grande. Mirá. Gracias Pablo. Ahora voy a hablarles de Cris. ¿No les pasa constantemente que cuando están comiendo se preguntan, ¿qué más le pueden agregar a su comida para que esté más rica? Pero por supuesto, la respuesta es así de simple. Porque en casa nunca faltan las salsas número uno de los bolivianos. Lógicamente, estamos hablando de las salsas Cris. En sus diferentes presentaciones, en doy pack de 200 y 500 gramos. Y en los pomos de 200 y 410 gramos. Es un producto boliviano de gran calidad. Es fácil de consumir y todos con precinto de seguridad. Lleva tu mancha con orgullo. Lleva Salsas Cris. La salsa número uno de los bolivianos. Encuéntrala en mercados y supermercados de todo el país. Salsas Cris. Un producto del Grupo Venado. Lleva tu mancha con orgullo. Es el consejo de Cris. Cris. El sabor de los bolivianos. Las salsas de los bolivianos. Y hablando de los bolivianos, vamos a ver por cuántos bolivianos vas a jugar Ever. Porque estamos con 100 bolivianos acumulados, Ever. Hasta el momento son los que acumuló Gabriela en la primera ronda. Pero en la segunda ronda Gabriela perdió. Se perdió a los 50.000 bolivianos. Vos ya no vas a poder ganar 50.000, Ever. Pero de todas maneras vas a tener un muy lindo premio para modificar tu moto, para comprarte otra, para llevarlo a pasear a tu hijo. Vas a hacer múltiples cosas con... ¡25.000 bolivianos! Vamos, Ever, con la ronda número 3, ¿te parece? Listo. ¿Reservas naturales en países de Latinoamérica? Esa es la pregunta. El juego se llama Pinocho. Pinocho. Esta prueba consiste en que el participante debe sumergir su nariz en un bol con mantequilla de maní. Luego hacer que una pelota de ping pong se adhiera a ella, para finalmente transportarla hasta el bol ubicado en otro punto del área de juegos. Sin dejarla caer. Tu meta para vencer esta prueba es transportar 5 pelotas de ping pong y tu tiempo es de 90 segundos. Muy bien. Vamos a ver si es Pinocho o vamos a ver si se va por la pregunta sobre las reservas naturales de los países de Latinoamérica. La pregunta o el juego. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Ever? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Ever? Se va por el juego. Se va por el juego. Va a tratar de ser Pinocho esta noche. Ever, tenés 90 segundos. Tenés que trasladar 5 pelotitas al bol que tenés al final del recorrido. Y la única manera de hacerlos, la única manera válida de hacerlo, perdón, es con la nariz. ¿Ok? Comenzamos entonces, Ever. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ever! ¡Ever tiene una! ¡Tiene dos Pinocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tiene cuatro! ¡Muy bien! Le quedan 50 segundos y te queda una sola pelota por trasladar. ¡Vamos! ¡No va a lograr, Ever! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Ever! ¡Te queda mucho tiempo! ¡43 segundos! ¿Qué pasa con esa última pelota? ¡Vamos, Ever! ¡Se te gastó la ñata o qué? ¡Aplausos! ¡Ese es un verdadero Pinocho! ¡Mirá lo que es esta ñata! Ever, su hijo está llorando, Ever. Su hijo está llorando, vaya a consolar su hijo, que cree que se ha convertido en un monstruo. Vaya, vaya a consolarlo, vaya, vaya, tranquilo, vaya a consolarlo. Mientras consuela a su bebé, mi amigo Ever, nosotros vamos a darle un consejo a todos ustedes. Consejo de Pil. Ahora vamos a hablarles de Pil con su producto Soda Fruit. Porque pensando en tu salud, Pil te presenta Soda Fruit. La única bebida de frutas gasificadas, sin conservantes, sin colorantes, sin cafeína y sin edulcorantes. Con 30% menos de azúcar. Con añadidos de fibras naturales que mejoran el sistema digestivo. Y enriquecido con vitaminas C y E. Disfruta de un placer saludable 100% natural. Con añadido de gas, Soda Fruit. Explota lo natural. A lo natural de la fruta, Pil le puso lo divertido del gas. Así surge Soda Fruit para que vos podás probarla y disfrutarla en cualquier parte del país. Ever. Ya está bien, chiquitito, se tranquilizó. Sí, más o menos. Más o menos. Ever. A ver, la próxima ronda. La pregunta dice, tipos de triángulos y sus características. ¿Ok? ¿Cómo te va con esas figuras geométricas? ¿Cómo te va con eso? Era bueno en matemáticas. Era bueno en matemáticas. Así que por ahí algún recuerdo. Ojalá me acuerde. Muy bien. El juego, si es que no te animas a los triángulos, se llama el malabarista. Mira. Malabarista. En este juego, nuestro participante debe mantener cuatro globos en el aire sin dejarlos caer. Para cumplir su misión, puede usar sus manos, sus pies, su cabeza o cualquier parte del cuerpo. Si algún globo tocar el suelo, automáticamente el participante pierde. Para superar esta prueba, cuentas con un tiempo de 45 segundos. Ever. Tiene que elegir en esta ronda número cuatro, si ser el malabarista o si ir por la pregunta sobre los tipos de triángulos y recurrir a su conocimiento matemático colegial. Querido Ever, para convertir tu platita en 500 bolivianos. Y además irnos al primer corte con vos en el control del programa. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Muy bien Ever, es momento. ¿Qué hacemos? Se va a la pregunta Ever, a los tipos de triángulos. Aplausos para Ever, aplausos para nuestro participante que busca convertir sus 250 bolivianos en 500. Ever, mucha suerte. La pregunta dice así. Silencio el público. Triángulo equilátero. Triángulo isósceles. Triángulo escaleno. Triángulo acutángulo. Dos ángulos iguales. Todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Tres ángulos iguales de 60 grados. Ninguno de sus lados son iguales. 45 segundos. Tiempo. Te quedan 27 segundos. Vamos Ever. Vamos Ever. Vamos. Vamos. Cinco segundos. Te quedan. Por Dios, cómo se olvida uno de las cosas. Ever. Suerte forever para vos. Vamos a ver. Ever. Tu respuesta es... Ay, Ever. Dos y dos. Equilátero. Sí, los tres ángulos iguales. Isósceles. Sí, dos ángulos iguales. Escaleno. Es el que ninguno de sus lados son iguales. Y acutángulo es el que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Lamentablemente no se pudo. Ever, querido, vaya a sentarse. Lamentablemente para él, pierde el control del juego. Lo retoma la señorita Gabriela Celada. No, no, no es Celada, es Zara, pero ya me iba a correr. Sí, Zara. Le pelé de apellido, perdón. Querida Gabriela, te voy a mostrar cómo queda la situación. Nosotros nos vamos a ir al corte. Cuando volvamos, la ronda número 5 la encarás vos. Para ganar esta noche, mirá. Gabriela, esta noche podés terminar la semana y el año de manera espectacular. Porque podés ganarte 10.000 bolivianos. Vamos al corte Bolivia. Ya volvemos con Gabriela, con Eber. Y por supuesto con ustedes. Gabriela Zárate es la protagonista del programa en este momento. Es quien tiene el control del juego esta noche. Comenzó jugando por 50.000 bolivianos. Ahora lo está haciendo por 10.000. Muy buen premio para cerrar el año. Y muy buen premio también para el ballet La Pialada. ¿No es verdad? Sí. Gabriela, hasta el momento vos elegiste una pregunta y un juego. Veamos qué elegís en esta ronda número 5. En la ronda número 5 tenemos la pregunta para Gabriela que tiene que ver con números en Aymara. ¿Cómo te va con el Aymara? Ni idea o alguna cosita saber. ¿No? ¿Nada? Nada. Ni un poquito. Guaraní nomás, pero Aymara no. ¿Qué sabés de guaraní, por ejemplo? ¿Los números también? No. A ver, decime una palabra guaraní. Listo, no la trajo la palabra. Y me dice guaraní, sí, me dice. No, pero es que guaraní se habla más, es lo que más se habla. Ya pues, pero decime una palabrita guaraní. No, no me acuerdo. Mira, imagínese guaraní más o menos, ¿sabes? Y no, no te acuerdas ni una en Guayamara, estamos sonados. No, no dije que la sé. No te acuerdas, Gabriela. Tengo grabada, Gabriela. Ahí tengo guaraní. Si fuera guaraní. No te preocupes. Con el Aymara no te va bien. Entonces, te presento el juego. El juego se llama Torre de Gol. Torre de Gol. Para este juego, nuestro participante debe armar una torre con tres pelotas de gol. Colocando una arriba de la otra y procurando no dejarlas caer. Para superar esta prueba, el participante tiene tres intentos y cuenta con un tiempo de 45 segundos. Ay, Gabriela, no te veo muy cómoda con esta ronda, con la ronda 5. Con el Aymara por un lado y la Torre de Gol por el otro. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Gabriela? Para el juego. Gabriela, ¿qué hacemos? El juego. Se va por el juego. Aplauso para Gabriela. Se va por la Torre de Gol. En 45 segundos deberá armar una Torre de Gol de tres niveles. Tres pelotitas de gol, una sobre otra. Gabriela, apartá ese recipiente para que tengas espacio. Y comenzamos cuando vos lo digas, cuando estás lista. ¿Estás lista, Gabriela? Comenzamos entonces. ¡Tiempo! ¡Vamos! Y dame, Gabriela, porque si no, no se va a ver su Torre. Gabriela, te quedan 19 segundos. Se quedan 10. ¡Vamos, Gabriela! Se acabó tu tiempo, pero a nivel de... ¡Ay! Sí, no, no te preocupes, tomálo nomás, Gabriela. No te preocupes. Gabriela. Gabriela. Tienes que ir a sentarte, Gabriela. Gabriela, ponle una chacarera. Andate, bailando chacarera. Por lo menos andate como estilo. ¿Sí? Por lo menos andate como estilo. Andate al sentar, pero como estilo, no como cualquiera. Así que no, ese barba. Dale, yo me voy a apartar. Me aparto yo. Ahí está, vamos, Gabriela, eso. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Eber. Esperá, espera, Eber. No, 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 espera. Volvete allá. Volvete allá. Eber también va a venir con estilo. Eber, ¿cuál es la música que más te gusta? Lo que vos querrás, vos decime. El serrucho, dice, ¿no? Eber. Dale, Eber, rápido, rápido. ¿Qué es la música que te gusta, Eber? Reggaetón. Reggaetón, perfecto. Ponemele reggaetón. Reggaetón viene también con estilo Eber. A tomar el control en la línea TV Zulia. Esperá, esperá. Esperá, que hiciste reggaetón. Y si te ponían tango, podías venir igual que como viniste. ¿Cómo? Si te decimos reggaetón, pues, para que vengás ahí, no sé, a ver, ponés reggaetón. Algo así, pues, viejo. Volvete, Eber, por favor, no me hagas pasar vergüenza, Eber, te lo ruego. Ponés la musiquita. Cerruchalo, digo, ponéle el reggaetón. Ahí está. Vamos, Eber. Eso. Listo. Listo. ¿Qué es esta bellacada? Vivo, saca esa música. ¿A quién se le ocurre esta bellacada? Por favor. Estamos en un programa serio. La línea de visoria. Estamos jugando con Eber, el cerrucho por 5.000 bolivianos. Eber, ¿tu familia es grande? Grande. Grande. Cuando tenés que buscar, digamos, regalos o comprar cosas para ellos, tenés que ir a un lugar donde haya de todo, ¿no? Obvio. Donde haya cosas para todos. Para todos. Este es el lugar. Mira. Por supuesto, regalos para todos hay en Fair Play, porque ya se acerca fin de año y con ellos todos comenzamos a pensar en nuevos propósitos. Correr los 10 kilómetros, jugar al fútbol, apuntarnos al gimnasio. Y como todos tenemos propósitos, nuestros amigos y familiares, a quienes les regalamos por Navidad, también tienen objetivos. ¿Por qué este año no les ayudamos a cumplirlos? ¿Qué tal unas zapatillas para que tu hermanita salga a correr? ¿Quieres motivar a tu padre con el equipamiento para empezar el gimnasio? Ven a Fair Play y encuentra regalos para todos. Esta Navidad, regálale el empujón que necesita. Porque en Fair Play, encontrarás regalos para todos. De verdad, te digo, hay cosas para las mujeres, para los hombres, para los chicos. Y lo más importante, para incentivar la práctica del deporte en todas las familias. Muy bien. Hablamos de Fair Play hace rato. Hablamos del lugar que tiene algo para todos. Y vamos a hablar ahora de lo que tiene que hacer Ever para también dejar contentos a todos, a toda su familia. Ever, tenés que ganar las rondas que quedan, viejo. Porque mira, Ever, se va achicando el premio todavía en un muy buen premio. Nos quedan cinco rondas por delante, Ever. Podés irte ganador esta noche de 5.000 bolivianos. Te dije que te iba a preguntar qué ibas a hacer con la plata. Hace rato era más plata. ¿Qué harías con 5.000 bolivianos? Antes que nos lo vamos gastando y queden 200 y te diga qué haría con 200 y amalaza la idea. ¿Qué vas a hacer con 5.000? Queda fin de año. ¿Quedas fin de año ahí? Una fiestita. Una fiestita. ¿Te gustaría hacer una fiestita? Perfecto. Muy bien. Por la fiestita entonces de la familia Rodríguez, de la familia de Ever con los amigos. Los 5.000 bolivianos para seguirlo. Teniendo ahí en la cabeza como una ilusión, hay que vencer esta ronda. Ever, palabras poco usuales y su significado. ¿Ok? Palabras poco usuales y su significado es la pregunta. ¿El juego? Vos mirás harto el programa, ¿no? Lo conocés entonces. Este se llama Básquetboleando. Mirá. Básquetboleando. En este juego, nuestro participante debe saltar sobre un trampolín y lanzar los balones para encestar. Para poder superar esta prueba, debes invocar al menos 3 de los 10 balones dentro del aro. Ever, en lo que va del programa elegiste una pregunta y un juego. Vamos a ver en esta ronda número 6 si te vas por tu segundo juego en Básquetboleando o si elegís la segunda pregunta para responder sobre vocabulario, sobre palabras poco usuales y su significado. ¿Ok? Veamos entonces, Ever, ¿de qué lado de la línea vas a estar? ¿Qué dice el público? Ever, ¿qué hacemos? Se va para Básquetboleando, Ever. Va a tratar de convertirse en Shaquille O'Neal. Va a tratar de convertirse en Michael Jordan. Y va a tratar, por supuesto, de acertar al menos 3 de las 10 pelotas que tiene como opciones. Ever, te tengo que aclarar que siempre cuando lances el balón para que sea válido tu lanzamiento, tenés que estar en el aire. Tenés que estar saltando. Si estás pegadito a la cama y lanzás la pelota, no es válido. ¿Ok? Ahí está María Fernanda Flores para alcanzarte los balones cuando vos lo necesites. A ver, tirale un saltito sin lanzar. Ever, ¿vamos? No, pero despegate la cama elástica, viejo. Con gana, metele. Flexiona la rodilla, aunque sea. Vamos, Ever. Comenzamos cuando vos estés listo. ¡Ya! Ever tiene una. Ever tiene una y ha intentado dos. Ever tiene dos. Vamos, Ever. Metele, Ever. Ya está. Esperá, Ever. Esperá, esperá. Ever. Tienes que saber que lo hiciste tan rápido que me están sobrando dos minutos de programa, viejo. Así que quiero que hagas el lanzamiento de otro tipo. ¿Ok? Ya lo venciste el juego. Pero solamente esto... Mira, esto es para la publicidad del programa y promocionar la línea divisoria. Tiene que ser algo loco. ¿Ok? Entonces, agarrá el balón. Sé creativo, Ever. No sé, pues saltá, da un mortal en el aire y de ahí caes y la lanzás. No sé. O hace el salto ballet. A ver, María Fernanda, dame un poquito de espacio para que, no sé, agarrás así, estás así, chan, chan, y saltás así, como ballet. Metele, creatividad. Dale, Ever. A ver, dale. Libre. Dibujo libre. Vamos, Ever. Un lanzamiento. A ver, ¿cómo lo llamás a este? Bien. Está bien ese. Me gustó, me gustó con las piernitas abiertas. Bien. Perfecto. Vamos al siguiente. Vamos, Ever. Vos podés, viejo. Dale. Otra cosa ahora. Bien, Ever. Está bien. Y ahora hace, no sé. Hacé algo así, mira. Saltá. Esta es la pelota. Mirá, para abajo, así. Y después. ¿Ya? A ver, Ever. No sé, pues, viejo. Inventate algo. Ever. Vamos. Ese es de un ladito. Perfecto. Ever, ahora de cabeza. Uy. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, Ever. Se puede. Vamos, dale, dale. Uy, esa está buena, Ever. Dale, esa está buena. Lo vamos a lograr. Dale, Ever. De cabeza. Ah. Y la última, Ever, de espalda. De espalda, dale. Vamos, Ever. Cuidado las luces. Ah. Ever, última vez que te pones creativo. No acertaste ni una, viejo. Le damos el aplauso a Ever, por favor. Bien. Venciste el juego que es lo más importante. Seguís en camino a ganar los 5.000 bolivianos que queremos para celebrar esta noche. ¿Ok? Y para que celebremos todos en familia, hay que disfrutar de una buena comida. El momento ideal para la cena, para cuando estemos con la línea de visoria y la calidad que pesa. Mira. El mejor consejo para la cena junto a Inva, con sus milanesas, náguez, pop chicken, hamburguesas, alitas, chicken fingers, sabores únicos para ti. Disfruta de Inva, sabor tradicional con su nueva imagen. Sigamos jugando, Pablo. La calidad que pesa, la calidad de Inva, presente en tu mesa a la hora de la cena, como lo dijimos. Y por supuesto, como decimos siempre, los nuggets de pollo deliciosos y muy fáciles de preparar. Ever, te quedan nada más que cuatro rondas por delante, para ganarte 5.000 bolivianos. Para que puedas hacer esa fiestita de fin de año que me contabas. Tenés dos juegos elegidos y una pregunta. Quiere decir que en las cuatro rondas que te restan, tenés que hacer al menos una pregunta. Y sí podés elegir los tres juegos que te quedan. ¿Ok? Estás medio grave tú, hijo, Ever. Creo que sabes que le estás chamoneando un poco que ya perdiste los 50.000. No importa, Ever. Estamos yendo por 5.000. Le presento la ronda siguiente a Ever. Artistas de reggaetón y su sello discográfico. El juego se llama Tic Tac Caliente. Tic Tac Caliente. El participante recibirá una raqueta de badminton y un envase de mentitas. El juego consiste en que deberás lograr que el envase de mentitas quede parado de forma vertical sobre la raqueta. A través de pequeños movimientos. Para superar esta prueba tienes 45 segundos. Ever, hace rato te dije, elegí una música y me dijiste reggaetón. Así que por ahí el reggaetón es lo tuyo. Reggaetón, los artistas y su sello discográfico. El juego ya lo viste. Tic Tac Caliente que lo demostró María Fernanda Flores. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Ever? ¿Qué hacemos, Ever? ¿Pregunta o juego? Ever se va a la pregunta. Nos hizo el amague, nos hizo el pillo. Y va a jugar con los artistas de reggaetón y su sello discográfico. 45 segundos para Ever. La pregunta dice así. Vamos, los artistas. Los artistas, We Sing, Daddy Yankee, Don Omar, Tito el Bambino. Los sellos discográficos, On Fire Music, Orfanato Music Group. El Cartel Records, Multimillion Records. 45 segundos. Comenzamos. ¡Tiempo! Eber dice que Tito el Bambino es de On Fire Music. Quedó Don Omar de Orfanato Music Group. Nos quedan Daddy Yankee y We Sing. ¡Tiempo! Veamos, por favor, si la tinca de Ever es buena, si la mía es buena, si todo lo contrario o nada que ver. Veamos para seguir jugando por 5.000 bolivianos. ¡El Cartel Records! Los dos últimos, a la revés era. Mi hermano, lo han tenido que asentar. El reggaetón, a bailarlo nomás, pero no sabe los sellos discográficos. Póngame Chacarera, porque con la Chacarera se traslada Gabriela al centro del escenario, a la línea divisoria, a tener el control del programa y jugar por 2.500 bolivianos. ¡Bien! 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 Una joya para mí es el sabor de tus besos, se caen en el propio peso, pero no llegan al fin y prefieren presumir... No sé para qué hago esto si estoy sudando a una barbaridad. Señoras, señores, nos vamos a ir al corte. Gabriela está con el control del programa nuevamente, depende de ella. Nos van a quedar tres rondas cuando volvamos del corte y cuando volvamos del corte, ella va a tratar de ganar. ¡2.500 Bolivianos! ¡Vamos, Gabriela, venimos y hay más! ¡No se mueva usted! ¡No se mueva usted! Gabriela Zárate y Ebe Rodríguez son nuestros dos participantes que han estado luchando estas siete primeras rondas para ver quién puede tener el control del juego Gabriela es quien lo tiene en este momento y nos separa nada más que tres rondas del final nos separa nada más que tres rondas del premio en efectivo Gabriela, el premio puede ser tuyo si acertás estas tres rondas te quedan preguntas, te quedan juegos como para elegir lo que vos tengas ganas y te va a quedar en la cartera si es que sos ganadora esta noche ¡2.500 bolivianos! Ya pasó la Navidad pero seguimos todavía con ese sentimiento todavía le quedó algún regalo por entregar a usted y seguimos por supuesto viendo el color el color rojo en esta Navidad Esta Navidad es más roja que nunca junto a LG Electronics y su nuevo equipo de sonido X-Boom Cubo OM5540 con su gran potencia que te acompaña a todas partes tiene un diseño conveniente y de fácil movimiento disfruta de 330 watts de potencia real junto a tus amigos con dos entradas de micrófono conecta tu smartphone a través de Bluetooth o NFC y baila todas tus canciones favoritas anima a la fiesta con efectos de luces X-Flash y diviértete a lo máximo con el Smart DJ que mezclará tu música de manera automática convirtiendo tu fiesta en un momento inolvidable porque con LG todo es posible gracias a ese consejo María Fernanda consejo de LG porque esta Navidad es más roja que nunca en finanzas o en ingeniería financiera el color rojo es mala palabra ¿no es verdad? cuando los números están en rojo hay que alarmarse en este caso los números rojos son los que valen Gabriela mira mientras más rojo está mejor porque ese es el monto que tenés en este momento los 500 bolivianos son los que han acumulado ustedes son el dinero en rojo y por supuesto puede incrementar se puede llegar a ser 2.500 Gabriela la pregunta a continuación tiene que ver con química ¿cómo te va con la química? bien nomenclatura de óxidos metálicos el juego se llama el elevador elevador nuestro participante recibirá una torre de 40 posavasos 39 de ellos en color negro y uno de color rojo en la parte inferior el juego consiste en tomar con una mano la torre de posavasos y con la otra mano deberá pasar uno a uno los posavasos hasta lograr que el de color rojo se ubique por encima de los demás para esto cuentas con un tiempo de 90 segundos muy bien Gabriela ya estamos listos para ver qué vas a hacer en esta ronda número 8 si te vas por la química por la nomenclatura de los óxidos metálicos o si decidís irte por el elevador Gabriela ¿de qué lado de la línea vas a estar? ¿qué hacemos? ¿Guerra Biela? pregunta se va a la pregunta la pregunta sobre la nomenclatura de los óxidos metálicos ¿dónde está el aplauso del ballet de la Pialada? ¡vamos! claro ustedes no saben de química y por eso dicen escucha la pregunta ya estamos fregados ella lo sabe claro por eso lo eligió veamos la pregunta ¿de qué se trata por favor? MN2O7 MNO MN2O3 MNO2 óxido hipomanganoso óxido permangánico óxido manganico óxido manganoso nada de esto tiene que ver con manga por si acaso 45 segundos tiempo MN2O7 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 manga verde con sal te quedan 10 segundos MN2O7 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 Asha, Yui ¿cuál ha sido tu lógica para para responder esto, Gabriel? ¿tenés alguna o ha sido así medio a la suerte me da la chunga? manganoso el valor bajo que significa oso eso es lo que me acuerdo de ico es el mayor ¿así es la cosa? oso mayor ico menor oso mayor mayor y ico menor ico menor y el prefijo per y el prefijo hipo esa es la chunte porque no me acuerdo esa es la chunte ya bueno espero que le achuntés Gabriela para que podás ganarte 2.500 bolivianos esta noche Graviela tu respuesta es le achuntaste a ninguna chuntada no te puedo creer oso no había sido lo que vos decías vamos a ver y vamos a tratar de encontrar la lógica ya con la respuesta resuelta a ver ¿cómo es realmente? mira MNO que vendría a ser el más chico el menor porque tiene solamente un oxígeno es óxido hipomanganoso entonces hipo vendría a ser lo menor ¿si? O2 MNO2 es óxido manganico MN2O3 es óxido manganoso ¿sabes que la verdad yo la lógica no la puedo encontrar? les pido disculpas la respuesta es esa mostrala nomás la respuesta que cada uno saque sus conclusiones en su casa si no le pillan vayan a estudiar química y si no olvídense de esto y nunca elijan estas preguntas Gabriela lamentablemente tendré que ir a sentar ¿qué te puedo decir? no te voy a poner ni música porque es muy largo el recorrido vamos a pedirle a Ebe Rodríguez que retome el control de la línea divisoria Mientras nos acomodamos aquí con nuestro participante con Ebe Rodríguez para las dos últimas rondas para contarle a él además por cuánto puede jugar acomódese usted con el siguiente concepto Gracias Pablo ahora hablemos de Viva porque si es lunes o viernes queremos que disfrutes de la vida a cada instante por eso bajamos nuestras tarifas con el nuevo Replank habla a 99 centavos a partir del segundo minuto ingresa www.viva.com.bo o marca asterisco 456 Replank reconoce tu antigüedad y rebaja tu tarifa Viva estás vivo Gracias por ese consejo María Fernanda importante para todo el país e importante ahora para Ebe saber por cuánto juega cuánto puede ganar cuánto tenemos hasta el momento y qué puede elegir vamos rapidito por favor con nuestra escala de premios y la actualidad en nuestro programa 500 bolivianos se han acumulado hasta el momento Ebe nos quedan dos rondas por delante por delante perdón y esa platita se puede triplicar puede llegar a ser 1500 bolivianos ok no sé si te va a alcanzar para la fiesta pero por lo menos para la comida de la fiesta puede alcanzar para la carne o para la carne claro Ebe te quedan las opciones múltiples que se te ocurran podés elegir dos preguntas podés elegir dos juegos podés elegir uno y uno podés combinarlos como vos querrás ok lo que no podés hacer es fallar ¿si? 1500 bolivianos para vos si vencés nada más que dos rondas siguientes la ronda número 9 tiene que ver con una pregunta sobre significado de los refranes de uso popular si el juego se llama el aguatero el aguatero para superar esta prueba el participante deberá llenar con líquido una jarra hasta alcanzar el nivel marcado para esto será necesario equilibrar y llevar tres vasos llenos de agua sobre la cabeza utilizando las manos únicamente al momento de colocar y vaciar el vaso en ambos extremos del recorrido atención que cuentas con 90 segundos para completar el juego ahí está la ronda número 9 el aguatero si decidís por el juego si decidís ir por la pregunta vas a tener que resolver el significado de refranes de uso popular ok mucha suerte Eber comenzamos la ronda número 9 cuando sepamos de qué lado de la línea vas a estar Eber no falles mi hermano por favor te lo ruego te lo pido 1500 bolivianos para la carne ¿para dónde te va? se va a la pregunta Eber y va a tratar de responder sobre el significado de refranes de uso popular señora señor usted en casa juega también por supuesto 45 segundos para Eber la pregunta dice así resolver dos problemas con la misma acción al decaído se le juntan todos los males a veces el éxito depende de la rapidez los que hablan mucho suelen hacer poco estos son los significados los refranes al perro flaco no le faltan pulgas perro que ladra no muerde matar dos pájaros de un tiro aquí en madruga Dios lo ayuda 45 segundos Eber Rodríguez tiempo vamos para la carne para la fiesta viejo resolver dos problemas con la misma acción es matar dos pájaros de un tiro según Eber los que hablan mucho suelen hacer poco perro que ladra no muerde al decaído se le juntan los males quiere decir que al perro flaco no le faltan pulgas 15 segundos quedan quedan segundos Eber esto parece muy fácil ojalá estemos bien señor director será que Eber llega a la ronda número 10 con posibilidad de ganar 1500 bolivianos y hacer su churrasquito y su fiesta veámoslo por favor punta de ese espectacular puede comprar no choricito costillita costillita por Dios aplauso para Eber después en el corte me vas a pedir el dato te voy al dato de un amigo que tiene una carnicería espectacular hay un que perimarinado mortal espectacular con tus 1500 vas a poder hacer el churrasquito pero para eso hay que vencer la ronda 10 para vencerla hay que jugarla y para jugarla nos vamos a ir al último corte cuando volvamos juega Eber Rodríguez por 1500 bolivianos Lindo programa el de esta noche más allá de que el premio al que aspiramos no sea el más alto puede ganar Eber Rodríguez 1500 bolivianos ¿por qué digo que lindo programa? porque la hemos pasado bien porque hemos bailado chacarera porque hemos bailado reggaetón porque hemos hecho tiros creativos en el basquetboleando la hemos pasado bien para cerrarla con broche de oro la noche y la semana sería lindo Eber que te vas con los 1500 bolivianos y podás hacer tu churrasquito ¿si? nada mal nada mal estaría me da pena por Gabriela que también ha hecho un programón pero sos vos quien tiene la chance en la ronda número 10 así que vamos a ganar mirá lo que ha pasado esta noche y mirá lo que puede ganar Eber Eber hemos llegado al nivel número 4 conquistando 1000 bolivianos y podemos alcanzar un nivel más para ganar 1500 ok le presento le presento la ronda la ronda número 10 después de este consejo de María Fernanda Flores volvemos sin aplausos por favor grabando 3 2 1 gracias María Fernanda por el consejo el último de la noche y ahora el último consejo es para Eber y decirle Eber no falles mi hermano ese es mi consejo elegí bien pensalo bien ok ronda 10 la pregunta tiene que ver con armas del chapulín colorado veía el chapulín siempre desde que era años de años desde que era a ti el chapulín colorado sus armas el juego se llama el dulcero el dulcero en este juego nuestro participante debe equilibrar un dulce en la parte superior de un sorbete mientras lo sostiene con la mano una vez hecho esto deberá recorrer una distancia de 3 metros sin dejar caer el dulce en el trayecto y luego depositarlo en la mesa para superar esta prueba debes lograr trasladar 4 dulces en 45 segundos querido Eber miras el chapulín colorado desde muy chiquitito y tenés una pregunta sobre sus armas fácil en teoría el dulcero es trasladar 4 dulcecitos 3 metros es una bombilla fácil en teoría para mí los mil kines se lo deberían dar ya ahorita y evitar los problemas y irnos a comprar la carne más temprano pero hay que jugar ok Eber mucha suerte la plata es tuya lo único que tenés que hacer es decidir de qué lado de la línea vas a estar querido Eber el Rodríguez vas a convertirte en el dulcero o en fanático del chapulín colorado el pillo le encanta hacernos el pillo se va el chapulín colorado vamos el aplauso para Eber vamos el aplauso en esta última parte del año y luego del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños nosotros como programa tratamos de incluir algunas cositas de él no siempre los participantes las eligieron pero hoy sí y ojalá que Eber esté encendido iluminado pueda saber cuáles son las armas del chapulín colorado y nosotros con esa preguntita rendir homenaje a un gran artista vamos con la pregunta del chapulín colorado la pregunta tenemos chipote chillón pastillas de chiquitolina chicharra paralizadora y antenitas de vinil los significados corneta manual que paraliza instantáneamente radares naturales que vibran cuando hay peligro pastillas para reducir de tamaño martillo de colores rojo y amarillo 45 segundos tiempo Eber dice que el chipote chillón es un martillo de colores rojo y amarillo que las pastillas de chiquitolina son pastillas para reducir el tamaño que la chicharra paralizadora es una corneta manual que paraliza instantáneamente que las antenitas de vinil te quedan 10 segundos son radares naturales que vibran cuando hay peligro quedan 5 segundos Eber Eber te quedan 3 el chapulín colorado forever vení Eber ¿cómo la viste con los ojos con los ojos ¿ah? con los ojos fácil difícil más o menos fácil Eber si tu respuesta es correcta te habrás ganado el churrajito para fin de año y la entrada para el domingo y la entrada para el domingo bueno si es que la respuesta es incorrecta los mil bolivianos que han acumulado hasta este momento los van a jugar a medias en la última chance chicos mucha suerte para Eber todo lo mejor la respuesta es Eber ¡correcta! felicita Gabriel a Eber por supuesto Eber sos uno de los últimos ganadores de la línea de visoria del año te felicito porque hoy te llevas mil quinientos bolivianos Bolivia que tenga un último fin de semana del año excepcional inolvidable pásela bien y por supuesto nosotros como siempre nos vemos el lunes cuando a las nueve de la noche se prendan las luces de la línea divisoria y pongamos en juego 50 mil bolivianos dos dos los